Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Casa del Caos. Hoy voy a enseñaros el dormitorio de mis hijos. Para decorarlo y organizarlo me he inspirado un poquito la filosofía Montessori, así que vamos a verlo. ¡Dentro vídeo! Lo primero es que sepáis que no he seguido tampoco una corriente muy dura de la filosofía Montessori para preparar esta habitación. Lo que he hecho ha sido orientarme un poquito en algunas de las claves, como por ejemplo que es muy importante que los niños puedan tener acceso a sus libros y juguetes para decidir de forma independiente a lo que quieren hacer. Y bueno, es un poco lo que he hecho. Faltan algunas cosas de la filosofía Montessori que son bastante importantes, como por ejemplo un espejo. Pero bueno, en general yo estoy bastante contenta con cómo ha quedado y por eso quería enseñaros. Antes de enseñaros y explicaros cada zona del dormitorio, lo que voy a hacer es enseñaros un plano general para que podáis ubicar dónde está cada zona y luego os las explicaré una. Vamos a verlo. Aquí tenemos la cama de mi hijo mayor, que para mí era muy importante que fuera una cama a ras del suelo, es decir, que el niño pudiera subirse y bajarse sin ningún problema al suelo y que no tuviera ningún tipo de reja ni nada que le impidiese su movilidad. Esto es muy importante la filosofía Montessori porque es muy buena para la independencia del niño. La cama del niño originalmente era una de estas camas que son como una casita. Claro, en el otro piso encajaba perfectamente, pero en esta habitación, como es aguardillada, no me entraba lo que es la parte de arriba. Entonces, simplemente lo que he hecho ha sido desmontarle la estructura y mantener lo que era la parte de abajo donde estaba el colchón. Como veis, en esta zona tengo muebles de tamaño infantil, lo cual está muy bien porque puede sentarse en una altura adecuada para ir, tanto para leer o para pintar. Y además, estos muebles tienen la ventaja de que son baúles y puedo aprovechar para guardar algunas prendas. Esta es mi zona preferida del cuarto de los niños, ya que se trata del rincón de lectura. Como podéis ver, tienen diferentes baldas con muchos libros, todos a su altura, porque los puedan coger sin problemas. Y un colchón con un montón de cojines para que puedan estar bien cómodos. Aquí podéis ver las baldas con los libros. Este trocito que veis aquí son ramas que trajimos del bosque y las lijé un poquito y las barnicé y así le da un toque mucho más bonito a las baldas. Aquí están todos los libros. Saqué algunos sobre su nombre. Aquí. Alguno plegable. Y los pueden poner y sacar como ellos quieran. Aquí lo que tenemos es un montón de cojines. Por ejemplo, este de aquí lo hice yo misma con una tela verde. Aquí podéis ver las otras baldas. Y esto de aquí son vinilos. Si os interesa, os pondré el link en la descripción. Es una tienda de Etsy. Estoy muy contenta con el resultado porque si os fijáis, la pared es rugosa. Así que realmente no tenía muchas esperanzas de que se fuera a pegar bien. Pero la verdad es que se ha quedado perfecto y sin ningún problema. Y aquí podéis ver el perchero que hicimos nosotros mismos, igual que con las baldas del rincón de lectura. También es una rama del bosque que lijamos y barnizamos. Y así tengo colgada la ropa de los niños. Por un lado la del pequeño y por el otro lado la del mayor. Aquí los juguetes. Y aquí tenemos pantalones, calcetines, gorros y cosas por el estilo. Este mueble se lo pedí a mi marido porque para mí era muy importante tener unas estanterías donde los niños pudiesen coger sus juguetes y recogerlos, guardarlos, de forma que estuvieran bien visibles y a una altura accesible para ellos. Por eso mi marido me puso estas estanterías. Y no os voy a mentir, no está siempre ordenado, pero bueno, la verdad es que facilita bastante el que los niños sepan dónde guardar los juguetes y ayuda. Aparte de las zonas principales, también tengo un par de detallitos que quise enseñar. La puerta la aprovecho para guardar los abrigos. Y aquí tengo el saco de la ropa sucia. Que ahora sorprendentemente está vacío. Una pequeña canasta para que puedan jugar al tolancesto. Por aquí tengo algunos detallitos. Estos postres, lamentablemente, no soy la única que vive en esta casa y tuve que cederle a mi marido esto y permitirle que pusiera aquí esos postres de Street Fighter. Aquí algún detallito también para el peque mientras le cambiamos que esté en retenido. Un macramé y una guirnalda con cactus. Como veis, utilizo muy a menudo washi tape. Me gusta mucho porque aporta mucho color y luego es muy fácil de despegar sin dañar las paredes. Aquí también podéis ver washi tape. A mí la verdad es que me gusta mucho porque le da un toque muy original a las paredes y luego se puede quitar fácilmente. Tenemos en la viga un monito que tengo así colgado como si estuviera colgando de una liana. Y en uno de los huecos que tenía la viga le he puesto un pequeño miñequito de lego al niño. De una viga a otra viga he hecho esta pequeña guirnalda de pompones. Quisiera enseñaros un par de fotografías de cómo era la habitación que teníamos en el piso anterior. Como estábamos de alquiler me esforcé mucho en decorar sin estropear las paredes. Por eso utilizo también mucho washi tape al igual que en esta habitación. Así que haremos un pequeño inciso para echar un ojo al como estaba antes la habitación en los niños. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like a la campanita, suscribiros y por supuesto seguirme en Instagram. ¡Un besito!